Hola gente, hace pocos días la organización de familiares de presos políticos hacía un llamado a mantener el reclamo de libertad para sus seres queridos secuestrados por la dictadura. Y no es para menos, la situación de mucha de esta gente es totalmente espantosa. Déjenme rescatar apenas algunos ejemplos de un artículo de confidencial con testimonios de algunos de los casos. Empecemos con Marvin Vargas, reconocido como el primer preso político de este régimen que lleva 13 años en prisión. Marvin ha sido diagnosticado con cáncer de próstata y ustedes imaginarán si estando en libertad verse en un problema como este ya es muy duro, cómo puede ser sufrirlo estando secuestrado en una de las mazmorras de los Ormu. Marcos Antonio Sánchez Hidalgo, de 48 años, otro de los secuestrados políticos sufrió dos derrames cerebrales en apenas solo dos semanas. El primero ocurrió el 24 de mayo y el segundo el 5 de junio. Estos derrames dejaron a Marcos Antonio con graves dificultades para caminar. Arrastra el pie derecho y su mano derecha está prácticamente inmovilizada. Ricardo Cortés Dávila es otro más de los secuestrados políticos que lleva 10 años en la cárcel. Ricardo está completamente ciego. A él lo mantuvieron durante varios años en las celdas del infiernillo, por lo que desarrolló catarata en ambos ojos hasta perder la vista. Ahora que está ciego, lo sacaron del módulo de máxima seguridad y lo pasaron a las galerías para que los reos comunes lo asistan. Pero estos se aprovechan y le roban la paquetería. No seamos nosotros ciegos también a toda esta barbaridad. Basta arrimarnos a las vidas y perfiles de toda esta gente para encontrar alguna conexión con nuestra propia vida. Entre los hermanos y hermanas secuestradas hay laicos perseguidos por su fe, pues aunque el régimen desterró a varios religiosos, la persecución a la iglesia no se ha detenido. Hay católicos y evangélicos secuestrados. Hay periodistas como Víctor Ticae, secuestrado por transmitir una procesión religiosa. ¿A qué perturbadamente se le puede ocurrir que eso sea un crimen? Hay profesionales de diversas ramas, gente mayor, intelectuales como el profesor Freddy Quesada, injustamente preso por postear sus opiniones en internet. Hay artistas, poetas como Carlos Bojorge y pintores como Vick y Torch, dos fantásticos artistas plásticos que lo único que hicieron fue tratar de pintar un homenaje a nuestra Miss Universo en una pared de estelí. En fin, al momento de grabar esto, alrededor de 140 hermanos y hermanas nicas están bajo secuestro político del régimen. Pero estas personas no son sólo números, son madres, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, amigos de muchos de nosotros o de gente que conocemos. Porque al fin y al cabo los nicas somos pocos y nos conocemos todos. Gente de toda edad, género, nivel social, religión y formación. Y todos y todas nos necesitan. Necesitan nuestra voz pidiendo por su libertad y el desmantelamiento de este sistema represor que produce tanto dolor. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.